¿Ya sabes cómo llegar al Conjunto Santander en transporte público? Aquí te decimos cómo. Estamos en el corazón del Centro Cultural Universitario. Las rutas 380, 368, 641, 320A, 78 y 78C te dejarán sobre la calle periférico Manuel Gómez Morín. Solo tienes que entrar por la Biblioteca Pública Juan José Arreola y cruzar la Plaza del Bicentenario. Si vienes en las rutas 636 y 200 que vienen sobre la calle Parres Arias, espera a que den vuelta en el periférico, cruza hacia la biblioteca y camina en dirección al Conjunto Santander. Como dato adicional, si deseas llegar al periférico y tomar cualquiera de las rutas antes mencionadas entre Ligero o Macrobús, deberás hacerlo hacia el norte. Y ahora sí, disfruta de tu evento.